Habíamos anunciado, vamos al diálogo con la doctora Kenia González Medina, jefa de atención médica en la Dirección Provincial de Salud Pública. Doctora, buenas tardes, bienvenida a nuestro panel informativo especial de esta jornada del jueves. Sí, buenas tardes, y una operativa a todos los televidentes. Hoy en la conferencia de prensa se daba a conocer cinco casos positivos a la COVID, o sea, correspondientes a la provincia de Granma. Vamos a buscar detalles con la voz autorizada a esta hora del mediodía, que es la doctora Kenia González Medina. Sí, efectivamente, en la provincia en los resultados recibidos en las últimas 24 horas recibimos cinco resultados positivos de las 200 muestras que se procesaron y se recibieron resultados de 200 muestras y de ellas cinco fueron positivas. Cuatro del municipio Bayamo y una del municipio Manzanillo. Hoy acumulamos en nuestra provincia 200 pacientes confirmados, de ellos son 95 viajeros y el resto es contacto. Y de esto también tenemos, de este total, 22 en la edad pediátrica. Este es el acumulado que tenemos en la provincia hasta ahora. Continuamos en vigilancia. Hoy tenemos 103 pacientes hospitalizados, de ellos seis en la provincia de Santiago de Cuba y dos en la provincia de Holguín. Afortunadamente, todos evolucionando satisfactoriamente. Así que la cifra que ya acumula la provincia es bastante alta, pero también el número de personas ingresadas sobrepasa las 100 personas. Y hay que reconocer primero el esfuerzo de la Dirección de Salud Pública, del resto de las entidades que forman parte del trabajo de enfrentamiento a la COVID-19. Y unido a ello, la labor de las personas que están en la primera línea de combate, en la zona roja, combatiendo la enfermedad, tratando de evitar que se compliquen estos pacientes que han dado positivo a la COVID-19. Se sigue hablando de la responsabilidad y la autorresponsabilidad, en todos los sentidos, desde el hogar hasta los centros estudiantiles y los centros laborales, también aquellos que se dedican a la prestación de servicios. Alguien me comentaba en la jornada anterior, en la etapa epidémica tú llegabas a las casas, las viviendas, y en cada casa había un pomito con cloro a la entrada y te exigían, por favor, lávate las manos antes de pasar. Incluso hubo vecinos que pusieron una nota en la puerta de la casa, por favor, si no es imprescindible, no vengas a mi casa, no se aceptan visitas, vamos a mantener el distanciamiento físico. Sin embargo, hoy esto no se está viviendo en Granma. En sentido general, se ha bajado la guardia. Incluso ayer había personas que enviaban mensajes preguntando por qué, aún cuando estamos en la nueva normalidad, se permite que sigan funcionando los centros recreativos en la provincia, cuando eso lo que provoca es aglomeración de personas. ¿Qué criterio le merecen estos aspectos, doctora? Así es, Yunel. Desafortunadamente, vemos como hay todavía una baja percepción del riesgo. Las personas, aún conociendo la situación que hoy tiene el país, la situación que hoy tienen las provincias vecinas, creen que nunca les va a tocar. Ven esto como algo muy lejano. Y no es así. La situación es complicada. Yo reitero, tenemos circulación del virus. Esto es una enfermedad que el contagio es exponencial. En la medida en que incrementa el número de casos, incrementa el riesgo. Ya vemos cómo ya los casos positivos que tiene la provincia no son viajeros, son contactos de contactos de contactos. Es decir, que esto se sigue ampliando. Insisto en que esto es una patología que muchas personas la aportan de manera asintomática. Esto no ha variado. Esto se mantiene. Es la fisiopatología de la enfermedad. Es una enfermedad de etiología viral. El comportamiento de los virus de transmisión respiratoria es de esa forma, de esa magnitud. Depende de la inmunología, del sistema inmune de cada organismo. Pero es una enfermedad letal. Es una enfermedad que mata. Es una enfermedad que hay factores de riesgo predisponentes para que el paciente llegue de manera rápida a la criticidad. Pero también hemos visto pacientes que han estado en estado crítico y que han fallecido, que no han tenido ninguna patología de base o que han tenido una edad que no es de las edades tampoco, de los grupos más vulnerables. Es decir, que a cualquiera nos puede tocar. Por eso es, yo reitero, la autorresponsabilidad. Yo reitero que tenemos que tener presente siempre la COVID ante cualquier sintomatología. No tengamos miedo, no ocultemos la sintomatología. En las viviendas donde se va a recibir un visitante procedente del exterior hay que prepararse. Hay que preparar esa vivienda. Las personas tienen que prepararse. Tienen que estar preparadas para asumir esa visita y tienen que pensar en que es una obligación de esa familia protegerse como familia, proteger la comunidad, proteger su entorno. Y realmente, ustedes han oído en estos días al doctor Durán, como dice, ya no estamos en tiempos de consejo. Ya las personas que violen van a estar sometidas al rigor de la ley. Porque sí lo que está comprobado es que es una patología, que cuando se siguen responsablemente las medidas, no nos contagiamos. Doctora, hay varios mensajes de televidentes. Los niños principalmente, digamos, tienen hijos en el seminternado Carlos Manuel de Céspedes. Sabemos que esa zona de la ciudad de Bayamo está cerrada, está en cuarentena modificada. Dice, tengo a mi niña que estudia en el seminternado Carlos Manuel de Céspedes. Por favor, hay muchos rumores en la calle. Me gustaría que la doctora aclarara toda la información que hay alrededor del seminternado Carlos Manuel de Céspedes. Bueno, lo que yo les puedo comunicar es que alrededor del caso del seminternado Carlos Manuel de Céspedes no nos ha salido más ningún caso positivo. Pero hay que cumplir con los requerimientos de la cuarentena, con los días que están establecidos para la vigilancia epidemiológica. También una madre pregunta sobre la situación de las madres que tienen niños en aislamiento por el cierre de la escuela, principalmente temas salarios. Bueno, la doctora no tiene que ver con eso. Todo lo que tenga que ver con salud pública, el tratamiento, enfrentamiento, protocolos de salud, sí tiene que ver con la doctora. Hasta donde conozco, estoy mirando para donde están nuestros invitados, a ver si me pueden corroborar o no, pero no se paga esos días que una persona está en su casa, aislada por cualquiera de las situaciones que tenga que ver con COVID. Solo se paga cuando la persona, el trabajador, da positivo a la enfermedad. Es la información que nosotros tenemos. Doctora, ¿algún otro aspecto que desea abordar relacionado con la COVID-19 y las condiciones que hoy tiene Granma para que se siga propagando la enfermedad? Bien, hoy tenemos todas las condiciones creadas para que se siga propagando la enfermedad. La tenemos, por lo que yo explicaba anteriormente. Como siempre les digo, y como me gusta terminar diciendo, responsabilidad, disciplina, sentido de pertenencia con nuestra salud y con la salud de nuestros hijos, protección a nuestros niños y a nuestros ancianos y a nuestras embarazadas. Mire, del total de los niños infectados, hasta ahora que ya tenemos 22 niños confirmados a la COVID, el grupo más afectado es el de 5 a 18 años con 19 niños. De 1 a 5 años tenemos 2 niños y menores de 1 año tenemos 1 y una gestante. El grupo de 15 a 18 años que comprende los adolescentes es el grupo más difícil de controlar. Pero nos toca, nos toca a los padres exigir, exigirle a ese adolescente la disciplina, la responsabilidad. Vemos muchos niños y adolescentes en la calle de manera innecesaria, de manera innecesaria, sin naso buco, cuando se ponen a jugar a la pelota, al fútbol, a jugar dominó en las esquinas, a oír música simplemente o a jugar con los teléfonos. Los vemos grupitos unos encima de otros sin naso buco en horarios nocturnos. Esto sencillamente es responsabilidad nuestra, responsabilidad de los padres, de la familia y yo insisto en que estamos obligados a garantizar la protección de nuestra ciudadanía. Por último, doctora, los 5 casos de Granma informados hoy en la conferencia de prensa, 4 son del municipio de Bayamo, de qué repartos y también el otro caso que no corresponde a Bayamo, de qué municipio, de qué zona es. En el caso de Bayamo es Camilo Sin Fuego y El Valle, los casos, que son a punto de partida de un caso inicial que es un viajero y ese es contacto de contactos. Y en el caso de Manzanillo, de ahí del centro de Manzanillo. Gracias, doctora, por toda esta explicación. Le vamos a estar esperando mañana en nuestro último programa de la semana. No va a ser posible avanzar en las otras transformaciones de la economía si no ordenamos.